Jejeje Lleve, lleve Como yo voy el caldo Eh, 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 eh No lo vayas a ver, gola cuñado ¡Vamos! Cuñado, me vayas No Gol, gol, gol ¡Ah! ¡Llega! ¡Que lo comiste! ¡Uuu! 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 ¿Eh? ¿Qué? Calos Tiene que hacer calos La mala falta No, no, Calos ¿Te entiendes que se seca la pelota? Calos ¿Cero? Si, cerca ¿Cero? ¡Claro! 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 ¡Ahí hay falta, mira! Se la quitó uno al otro No, se nos falta No, se nos falta No, se nos falta No, se nos falta Se la quitó uno al otro Se la quitó uno al otro Es falta No, se la quitó uno al otro Es falta ¡Claro! Tiene que picar ¡Claro! 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 Tienes que hablar por el equipo pues Puta, el chico es un holo Y hasta no vamos al metal o que Hablando No, no graba la bosta No graba, como puta no Es como puta que se grita a golpear Y cuando no está bien Y la saca Chapin feliz por la punta izquierda José, José, José Poyito, José Poyito Bien, José Bien, José Ahí está el gran abrazo Para hablar, mirá, los patos No hacen nada Ay, 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 ay Ay, estos patos Ay, adiós Bien, ahí estáis Qué dando Casi Dezor man un pojote Oh, 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 oh Ay, mi pata, hay Ya A ver, aguanta. A ver, aguanta. Ya. Adiós, adiós. Ya. ¡Bravo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Ah, vamos a ser! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese es lo bonito como a sangre! ¡Gracias! ¿Ese es lo bonito? ¡Mada fuerte! ¡No está enfocado! ¡Ay! ¡Nelso! 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 ¡Pásala! ¡Rojo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Linda! ¡Océ! ¡Ah! ¡Ese lo Océ! ¡No! ¡No, yo tocó un batajador! ¡Venga! ¡Mierda, José! ¡Venga! ¡Ya quiero! Da un pollo, Jose. Pero a él no le levantan alas para volar, mira. A mí le agarras un ratito y tenemos que enseñar. Apagar, si ya tú ya... Cinco minutos. Igual me cansé de apagar esa mierda. La enciendo otra ratita. Que ya no va a funcionar. No va a ser. No va a ser. Los colombianos están en diablo. Nada más de que apagar esa mierda. Cinco minutos. Ahí va el tiempo. ¿Dios? 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 Ahí va el tiempo. Ahí va el tiempo. ¿Dios? 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 ¡Dios! ¡Dios! ¿Dios? 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 ¿Qué pasa en la voz? ¿Qué la pasa? ¿José? ¿Qué pasó? Mire, mire, José. Ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuentito. No, pero... Así como esto, la dejemos también. Pero... Ahí, 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 ahí. Vamos, rayados. Dale, 16. Muévete. ¿Señor? Sí. Que se, que se, que se tientan para otra frase. ¿Se vio? Por que viene algo re-maltado. Pero ahora, ¿no? No viene a un niño para los niños. ¿No? ¿Y qué? ¡Ese niño, ese niño? ¡Ese niño! ¿Quién? ¡Bien! ¡Bien a José! ¡Bien, José! ¡Vamos! ¡José! 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 ¡Bien, ven y vamos a todos, eh! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos Vámonos Vídeo 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 Dotro Vídeo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!